Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado. Bienvenidos a este tutorial donde vamos a hablar sobre una paginita llamada Deposit Fotos. Algunos ya la conocen, otros no, lo que no podemos negar es la cantidad de archivos que trae esta imagen. ¿Cómo así que archivos? Sí, porque es un banco de imágenes, pero también de vectores, también de videos, de ilustraciones. ¿Sí? Maneja un banco de imagen increíble, una librería de más de 181 millones de archivos y su mando. ¿Listo? Voy a dividir este video en tres partecitas. La primera, la más cómoda. ¿Cómo podemos descargar imágenes gratis desde Deposit Fotos de manera legal? ¡Ojo! De manera completamente legal. Entonces vamos a ir a la parte inferior de la página, lo más abajo posible, y aquí vamos a encontrar un pequeño enlace que dice Imágenes Gratis. ¿Sí? ¿Por allá escondido donde nadie puede verlo? Sí, señor. Aquí vea. Tenemos un buscador para descargar imágenes gratis. Por ejemplo, podemos colocar COVID, ahorita que estamos en esta pandemia y demás. Vea. Y puedo usar, por ejemplo, esta imagen de manera completamente legal y gratuita en mi proyecto, en, no sé, en mi valla publicitaria, en mi página web, en donde quiera, de manera gratuita. Si no estoy mal, creo que requiere atribución. Ok, aquí dice sin atribución, pero aquí dice que es necesario atribuir. Creo que es un problema de traducción, pero si no estoy mal, creo que requiere atribución. En, del resto podemos usar esa imagen donde queramos. ¿Sí? Hasta ahí todo perfecto, creo que no hay ningún problema. Sabemos que podemos descargar archivos completamente gratis. ¿Listo? De manera legal. Ahora, la segunda parte del video. Usted se preguntará, ¿por qué comprar una imagen? Si yo puedo buscar imágenes por internet, descargarlas y copiarlas y ya, ¿por qué voy a comprar una imagen? Ok, es muy simple. Primero, por la parte legal. Si usted coge la imagen que usted llega a comprar aquí, usted puede hacer una valla publicitaria de 15 metros de ancho por 5 de alto, sin ningún tipo de problema legal. Si llega a aparecer una persona, si esta persona llega a aparecer en su imagen, en la imagen que usted compró, esa persona ya firmó un papelito donde cede los derechos para ser publicada donde quiera. Cabe resaltar desde que cumpla la licencia. ¿Listo? Tengan en cuenta eso, la licencia. Pero el resto pueden usarla donde quieran. ¿Listo? Entonces, lo primero, la parte legal. Y lo segundo, lo más importante, que encontrará la imagen. Deposit Fotos, creo que es uno de los depósitos, bueno, depósitos, de uno de los bancos de imágenes más grandes que tiene la internet, con una librería de 182 millones de archivos, y sumando, como les mencioné al principio. Así que, si usted quiere, por ejemplo, una textura de mármol, la va a encontrar, muchacho. Mire, la va a encontrar, texturas las va a encontrar. Si usted quiere ilustraciones, si quiere lo que quiera, por ejemplo, escritorio, para manejar, por ejemplo, la imagen, el banner de la página web, o un banner en su página de Facebook, o una portada, usted quiere manejar eso, de un libro, por ejemplo. ¿Sí? Cualquier cosa la va a encontrar, y va a encontrar la imagen. Mire, por ejemplo, estas imágenes, mire los tamaños que manejan, 14,720 x 9,800. Es una imagen inmensa, de 124 centímetros de ancho. ¿Sí me hago entender? Entonces, usted va a encontrar una imagen de calidad, y en ese momento es cuando usted dice, vale la pena comprar. Ahora, lo positivo de comprar. Primero, es muy económica. Esta imagen le puede salir a usted a un dólar, incluso más económica, ¿no? Cabe resaltar. Pero bueno, nosotros los pobres, compramos el plan, pues, más económico. Vamos a darle, no soy roba, iniciar sesión. Por ejemplo, aquí tengo el plan de 10 imágenes. ¿Qué es ese plan? Es este, miren, muchachos. 10 imágenes por 10 dólares. Le sale cada imagen a un solo dólar. Si usted, pues bueno, trabaja con publicidad y demás, puede comprar este, que le sale a 0.27 cada imagen. Pero tendría que pagar 200 dólares. Que en mi caso, pues bueno, yo tampoco trabajo en esto, ¿no? Yo solo soy un educador. En este caso, muchachos, la imagen le sale, para este caso, en un dólar. Donde usted esa imagen la puede usar donde quiera. Y aparte de eso, tiene los derechos y la licencia vitalicia. O sea, puede usarla de por vida. ¿Sí me hago entender? Entonces es importante eso, porque usted no va a perder la imagen en 6 meses o en un año. ¿Listo? Hasta ahí, todo perfecto. Ahora, ¿cómo se descarga? Vamos a buscar aquí, por ejemplo, curso. A ver qué encontramos de mi tema. Miren. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que yo voy a hacer una campaña en Instagram. Y voy a usar esta imagen. Miren. Esta imagen. Entonces, pues bueno, ya por motivos de más, yo voy a descargar una imagen grande. Uy, grandísima. De 11,912 píxeles por 8,546 píxeles. ¿Sí? O sea, 100 centímetros. Voy a descargarla simplemente como tengo mi licencia. Esta es una imagen premium. O sea, hacer este video me está costando un dólar, muchachos. Déjole descargar imagen. Y miremos lo siguiente. Él me está diciendo dónde deseo descargarla. Voy a descargarla en la carpetita que ya preparé. Le voy a dar guardar. Miren. Pesa 11,9 megas. Ahora, cabe resaltar, ¿no? Si a usted le gustó la imagen que aparece acá, podemos darle imágenes similares y ver más. Por ejemplo, el autor que subió esta imagen creó bastantes imágenes del mismo tipo para que usted pueda elegir la que más le guste. En este caso, vamos a darle a mostrar en carpeta y voy a abrir la imagen. Miren. Es una imagen grandísima, inmensa. Miren los detalles que se puede ver. Miren. Miren los detalles. ¿Sí? Es una imagen muy grande que yo puedo usarla donde yo quiera. Ahora, si por alguna razón pasó un tiempo después y yo perdí la imagen porque se me ahorró, yo puedo venir aquí divinamente archivos descargados y aquí yo voy a encontrar, bueno, yo descargué este vector que es gratis y aquí está en tamaño super esta imagen que yo compré en un plan de suscripción y puedo divinamente volverla a descargar o consultar su licencia. ¿Listo? Si esta imagen hubiera aparecido aquí una persona de frente, yo podría usar esa imagen porque tengo los derechos. ¿Sí me hago entender? Tengo los derechos y puedo descargarla de nuevo. Vean acá. ¿Listo? Ahora la tercera parte del video. Usted se preguntará, bueno, muy bonito. ¿Y por qué tiene tanta cantidad de imágenes, carajo? ¿Por qué? Ah, bueno, porque si usted es fotógrafo y quiere ganar unos pesitos, unos dolarcitos de más, usted puede hacerse contribuidor. O sea, vender fotos aquí en Deposit Fotos. Vean, trabajemos juntos, que usted puede trabajar, que esto y que lo otro. Y aquí puede simplemente, le van a hacer una prueba en hacerse contribuidor. Tiene que llenar su información de contacto, enviar unas imágenes que usted ha hecho y listo, papá. Si le llegan a aceptar, usted puede vender, cargar todas las imágenes de buena calidad y venderlas en Deposit Fotos, haciendo que, pues, gane un dineral si es muy buen fotógrafo o, bueno, por lo menos lo intenta. ¿Listo, muchachos? Bueno, todo esto lo encierra Deposit Fotos. Como vemos, es un banco de imagen inmenso donde usted, si necesita una imagen, créame, la va a encontrar. Bueno, y ya la parte de videos manejan otro tipo de planes, ¿no? Tengan en cuenta esto. En este caso, los planes tenemos aquí fotos y vectores y aquí tenemos la parte de videos. ¿Listo? Para fotos y vectores y videos, les tengo un cupón de descuento. Sí, logré conseguir un cupón de descuento que pueden usar para obtener el 15% de descuento. Así que no les va a salir por 10 dólares, les va a salir aún más económico. Ahora, aquí las prepagadas podemos comprar lo que es la licencia ampliada. ¿Listo? Lo que les decía, una imagen vale 89 dólares. Esa imagen usted ya puede usarla para imprimir millones de libros, si quiere, por ejemplo. ¿Listo? Son las imágenes que ya usan pues grandes empresas. Nosotros los pobres, licencia estándar. Bueno, muchachos, con esto acabamos el video. Nótese que pueden usar imágenes legales, pueden llegar a la legalidad. Bienvenidos cuando ustedes apoyan una empresa o apoyan a un emprendedor como un fotógrafo para que siga compartiendo buenas imágenes y buenos trabajos. ¿Listo, muchachos? Así que les recomiendo, echen una ojeada, pruébenlo y ustedes verán si hacen la compra. Muchachos, les recuerdo que les hablo Dustin Hurtado, el conocimiento es para todos. Espero que tengan un excelente día. Hasta luego.